¿Qué dice la buena gente? ¿Cómo estamos ahí? Ya estamos listos para rezar el rosario en el día de San José. Vamos preparándonos, ahí estamos, ahí estamos. Aquí queremos compartir con todos ustedes este momentito de rosario, de oración, de interioridad. Vamos a ir pidiéndole a San José por todas las intenciones que cada uno de ustedes tiene. Vamos a encomendarnos al buen Dios de la vida, de la historia, de la humanidad. Y le pedimos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Vamos a comenzar juntos. Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en este día, que es el día de San José, vamos a encomendar a la Iglesia todas las necesidades que habitan en nuestro corazón. Y le pedimos a Dios que nos acompañe en ese caminito de la felicidad. Pero bueno, vamos a pedirle perdón por todos los pecados, por todos los errores, por todas nuestras debilidades. Porque estamos aquí, que somos pecadores perdonados. Que nos acompañe el Señor, que nos llena de su bondad, que nos llena de paz. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios, tan buen y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Y en este día te invito a que trates de meditar en tu corazón y en tu interior la bondad de Dios. Y en este primer misterio contemplamos el anuncio del ángel a María. Jesús anuncia a la mujer sobre su venida a través del ángel Gabriel. Este Dios misericordioso que nos muestra cada día de que uno puede sentir ese llamado, esa misión. Como lo sintió José, siempre la misión va a ser más grande que nosotros. Y la cual nosotros nos vamos a sentir chiquititos. Pero ahí está Dios. Para mostrarte que Él te ayuda. Que Él te acompañe y que Él no te deja nunca solo. Que este primer misterio sea por vos y por tus miedos. Porque siempre tenemos miedo a lo que Dios nos pide. Pero Dios nos saca adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. No librenos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorra especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿No se me está durmiendo? No se me duerma, doña. No se me duerma, don. Ya estamos, ya estamos. Llevémoslo para adelante. Hay que rezar. Hay que pedirle a la Virgen. Hay que pedir a Diosito. Ya hizo su cenáculo. Hágalo. Le va a ser bien. Una vez a la semana. Rece con alguien. Júntese. Le va a ser bien, le aseguro. Le va a ayudar mucho. Vamos con el segundo misterio. Y en este segundo misterio vamos a contemplar la visita de María a su primo Isabel. Trabajá siempre en esto. En el servicio. Siempre el servicio de lo más importante en nuestra vida cristiana. Pero el servicio del corazón. Eso sí. Sin que el otro dependa de nosotros. Es darnos. Es entregarnos. Es compartir. Por eso en este misterio ponemos en las manos de Jesús a todas las personas que necesitan de nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En este tercer misterio vamos a contemplar el nacimiento de Jesús. Que Jesús nazca en tu corazón. Porque es necesario de saber esto. De que Jesús quiere nacer en vos. Quiere acompañarte. Y que nazca en este momento en tu vida para que te dé luz. Para que te dé luz en este camino de vida. Por tu lucha. Por tus instancias. Pedirle a Jesús que te ayude a nacer en Él. Que te ayude a descubrir la esperanza. Que te ayude a descubrir esa bondad. Que te ayude a descubrirte. Y que te llenes del amor de Dios. Que María toque tu corazón. Y que te ayude también a cambiar esas partes oscuras para que se conviertan en un hogar. Como fue ese lugarcito donde Jesús nació. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres el de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres el de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres el de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena el aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorra especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Y en el cuarto misterio. No se me duerma, señora. No se me duerma, señor. Ya terminamos. Ya terminamos. ¿Sí? Hay que seguir un poquito. ¿Sí? Y por sobre todo. Saber que Dios está aquí con nosotros. Y en el cuarto misterio. ¿Qué vamos a contemplar? Bueno. Vamos a contemplar. La presentación del niño Jesús. En el templo. María nos recuerda esto. Que ella nos lleva a Jesús. Que nos invita. A contemplar a Jesús. A vivir en Jesús. A entusiasmarnos en esta vida con Jesús. Porque Dios está en todos lados. Pero está con vos y conmigo. En ese momentito de interioridad. ¿No? En ese estar con Él. En ese vivir con Él. Por eso. En esta última partecita ya que estamos viviendo del Rosario. Contemplamos la presentación de Jesús. Y hoy presentale a Jesús. Todas tus intenciones. Tus inquietudes. Lo que te motiva. Y por sobre todo. Pedir a Jesús eso. Que te llene de paz. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Jesús te salve María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Y ahí vamos al quinto y último misterio. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos llevándola? ¿Vamos todo en orden? Bueno, vamos. Quinto y último misterio. Contemplamos Jesús perdido y hallado en el templo. Que lo puedas encontrar a Jesús, que te puedas llenar de Él, que puedas vivir de Él. Pedirle a Jesús que te mueva de esa paz que sólo puede llenarte Él. Que puedas crecer, especialmente hoy que es el Día de San José, que lo estamos celebrando. Y caminar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres ante todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Pidamos por el Papa, por su salud, y por esta paz del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, veas a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después te destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama tu gracia sobre los corazones de tus fieles, y habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación, haz que por su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a seguir atendiendo, que ya me estén llamando. Hasta el cielo no paramos. Nos vemos. Tengo misa de 20 horas. Adiós. Chao, chao. Nos vemos mañana en misa de 12.